¡Hey! ¿Qué tal? Me gustaría hablar contigo. Si, si es un nuevo setup, lo mostré en directo y luego iré a su video. Tranquil, no pasa nada. Pero el chat ya está en Instagram, así que si quieres ir a ver, pues está. Este canal, amigos de Legión Marina, ya ha empezado a nacer desde 2014 con Angry Birds. Pero, sin embargo, ya van 7 años con el canal, básicamente. Desde que empecé con Angry Birds hasta que me voy a Team Fortress 2. Y ahora le sumé Fortnite, pero sin dejar Team Fortress 2. Los dos, en la manita. A pesar de no ser del mismo tipo. ¿Qué voy con esto? Pues he grabado esto el viernes 18 a las 12 de la noche porque no tuve tiempo. Pero el sábado es un día importante para mí porque es mi cumpleaños número 18. ¿Sí? 18. Y me gustaría que tocáramos un tema antes de tirarles lo que viene en el título. El año pasado hemos hecho un evento también con ustedes en el que se llamó El Castillo de Liris. Donde jugamos un montón de juegos. Jugamos Left 4 Dead, si no me equivoco. Tuvimos un multijugador de Tomb Raider. Brawlhalla. Team Fortress 2, por supuesto. Y uno que otro de Rockford. Son los que más me acuerdo, pero sí fue un buen evento. Y en ese evento también conocí a Cris, que también participó. Así que lo he pensado, lo hemos pensado también varias veces con los panitas. También y al final decidimos que sí, habrá un evento en este cumpleaños número 18. Pero, ¿qué es el evento? Amigos, es de mi grado informarles y confirmarles. Y que desde el día que subo este video, el domingo, no es el día que sea el domingo, sino el lunes. De que el evento de cumpleaños de este año es... Una hoja nueva, concurso de arte. Es un evento con una temática bastante sencilla, en la que cualquier persona con habilidades para el arte. Digo arte porque van a ser varias cosas. Aguanteme tantito. Puede participar. Y ustedes dirán, pero Alan, ¿cómo puedo participar? ¿Cómo puedo mostrar arte? Bueno, simplemente te estoy dando cuatro herramientas en las que vamos a permitir, junto con un jurado, de cómo puedes mandar tu obra de arte. Vamos a aceptar dibujos físicos, dibujos virtuales, o sea, digitales, o sea, en la PC, o en el Cell, no sé. Pero también digitales. Source Filmmaker. Y por último, me alegra también decir esto para la gente que me sigue por Fortnite. Capturas de Fortnite. Sí, capturas. Puede ser una simple, pero... Sí, eh... Capturas bonitas, sencillitas, chingonas. ¿Cómo participar? Todo eso lo vamos a hacer vía nuestro Discord. Está acá abajo en la descripción, junto con mis otras redes. Así que, si no estás, te animo a participar y a unirte. No es tan difícil. Aparte que no tenemos nitro, así que ahora podrás usar GIFs. ¿Y cómo hacer todo este método de participación? Igual que el año pasado, vamos a hacerlo. Va a haber un canal en donde se va a reclamar el rol aldeano del reino. Es un rol que habíamos creado en updates pasadas del servidor de Discord, pero que no sabíamos cómo dárselo a la gente. Pero al final acordamos de que ese rol será el rol con el cual ustedes confirman su participación y en el cual podrá participar y mandar las imágenes. Alan, ¿pero cuánto tiempo tengo plazo para mandar ya sea mi dibujo físico, digital, mi póster de asofilmaker o mi captura de Fortnite? Muy fácil. Si este video logro subir el 20 de junio, tienes desde este lunes, 21 de junio hasta el 2 de julio. Así que tendrán básicamente, contando en un plazo de 12 días para poder mandar tu obra de arte. ¿Qué vamos a hablar en cada una de las artes? Yo, 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 a la Maki Editora K, tratando de simplificar lo que se dijo en la grabación sobre el método de evaluación para las diferentes herramientas de dibujo que se usarán en el concurso de arte. Alzo probando el nuevo micrófono que me llegó por mi cumpleaños, así que espero les guste. En los dibujos físicos y virtuales vamos a evaluar la temática, si cuenta una historia o no. Si no cuenta una historia, tranquilo, no pierdes nada. La representación de los personajes, el estilo de dibujo, que quiero aclarar esto, que queremos ver una representación seria de los personajes, pero si pueden darle un poco de diversión o un poco de chiste, no pasa nada. Y en el caso del dibujo físico, se va a evaluar de que la imagen esté bien enfocada, porque de nada nos sirve de que mandes la foto y luego la foto no se vea, así que XD. En el caso de esos filmmakers, que estén bien reflejados los personajes, con poses que se entiendan y que no estén en el estilo, pues, Garret Mod, obviamente. La iluminación en la ambientación. La ambientación igual aplica para los dibujos, por si acaso. Y en el caso de la animación, que creemos que no pase, pero si llega a pasar, que esa esté fluida y que se entienda. Y en el caso de la computadora de Fortnite, la ambientación, el uso de skins, la temática, si cuenta una historia o no, y la calidad, sobre todo. Así que básicamente nos vamos a enfocar en el estilo, la temática, la ambientación, y si cuenta una historia o no, en el caso de todos. Ahora sí, voy a volver con algunas dudas que tengan en SoftFilm Maker, pero antes... Aquí tienen una lista de los personajes que pueden dibujar. Los personajes que actualmente tienen el modelo en SoftFilm Maker, en el caso de los posters. Y las skins que pueden usar para las características de Fortnite. Siendo Lara Croft la más probable que todos ustedes tengan, ya que es de paz. Y esto lo quiero aclarar con ustedes, que han llegado varios que me han dicho. Alan, mira, tu loro está muy bonito, me encanta, pero no puedo pintar la Bung Boy porque resulta de que se bugea. Y he hecho una decisión con esto, y es que si no logran encontrar un fix de la comunidad, que lo manden así nomás. Tendrán, bueno, un poquito menos puntos, pero que lo manden así tal cual. Así que lo preferible es usar la Bung Boy, en el caso de... Con la pintura Australian Gold para que mínimo se vea naranjo, o simplemente no usarla y que se vea completamente red. Quiero recalcar que el logro de mi escala actual es la Bupi Cap, el Bung Boy Australian Gold y el Triad Trinket. Pueden en películas de la Pocket Poring de referencia, sí, pero que no estén en el logro principal. ¿Se me va a bugear la máscara? Al pintarla, sí. ¿Puedo ponerla con la pintura? Aunque esté bugeada, sí. ¿Puedo no poner la pintura? También, no hace falta. Y el 2 de julio haremos un stream en mi Twitch, link acá abajo en la descripción, junto a mi Twitter e Instagram. Haremos un stream en Twitch, evaluando todas las imágenes que manden. Ustedes me preguntarán, Alan, ¿hay premios? Sí, premios jugosos, que les van a encantar. El tercer lugar, por la imagen más currada que esté en el tercer lugar, porque voy a ir de abajo hacia arriba. Va a recibir este hat de TeamFox32 llamado Joe, no sé cuánto, Joe on the Bow creo que se llama. Que me lo dio RacePlay, junto con otro premio que diremos después. Así que, RacePlay, te mando un abrazo acá. Gracias por la donación en Twitch. Si quieren donarme algún hat o otra cosa que quieran, el link es exclusivo de Twitch. Así que tendrán que ir para allá, sí o sí. Y en el caso de que no juegue TF, pues podrá también tener la elección de un gesto de 200 pavos a elección. Elígeme uno, por favor, que salga comúnmente. No me mandes uno que no haya salido desde hace 5 años, ¿vale? Así que sí. Pero, ojo, si juegas los dos, porque sé que hay gente que juega los dos títulos, tendrás que elegir uno. O el hat o el emote. No, puedes llevarte los dos. Tiene que ser uno. Así que, el que saque el tercer lugar, elige bien. En segundo lugar, aquí, pues decidimos llamarlo el combo básico de Medic. Que consiste en una skin para una Oversaw, siendo técnicamente la mejor sierra del Medic. También nada por Resplay. Muchas gracias, Resplay también. Pero, no es la skin sola. No. Sino que también se llevará a su inventario una burla mid de Medi. Y si mínimo no puedes ver la skin, tienes la opción de venderla o simplemente usarla. Ya eso es a su elección. Y una burla, estamos dando una burla. Pero, en el primer lugar, el que tenga la obra de arte más currada, daré un combo de tres premios para el primer lugar. Siendo este un hat de Team Fortress 2 completamente al azar, vamos a entregar también la posibilidad. Sí, tú tendrás la posibilidad de elegir el próximo video de tres que te voy a tirar. Lo que básicamente será que te voy a contactar en Discord, te voy a pasar una imagen temática del premio, en el cual te daré tres videos. Y que, tú tendrás que elegir cuál será el siguiente. El video están grabados ya, puedo adelantar eso, pero quizás no esté editado. Así que quizás tome un poco de tiempo, pero el video que elijas es el video que tendrá que ir sí o sí. Y, lo más grande de todo, lo enseño. Acompañado con el hat random y la posibilidad de elegir el próximo video de tres, te llevarás contigo el mayor premio que nos hemos currado en toda la historia de este canal. Y que me alegra decir que el primer lugar, aparte de llevarse estos dos premios, se va a llevar también una f*** de Team Fortress 2. Aquí tenéis una tabla en la que pueden ver todos los premios que se llevarán a tres personas y por si quieren pasar. La idea es que los participantes tengan idea de todos los cambios que ha tenido el canal últimamente, junto con la historia oculta. Y todo eso, porque sí, pueden invitar gente, pero si no tienen idea del canal, pues... No vamos a saber. Así que, eso sería gente. Este es el anuncio del evento del cumpleaños. Y ya saben, estarán en una categoría especial en el Discord. Unos que han llamado Recepción. Y una especie de general que vamos a crear. En donde podrán mandar todas las imágenes. Cabe recalcar que la imagen tiene que estar hecha por ti y no hecha por alguien más. A no ser que sea pagada o colaboración o dibujado por los dos, etc. Pero tienes que dar una evidencia de que la imagen que mandaste es tuya y que no es de Google. Y ya. Así que, eso sería gente. Nos vemos. Y ya saben, ahorita está abierto en el Discord un canal en donde si quieren me pueden felicitar. Estará disponible hasta el... Iba a decir 25, pero vamos hasta el 23 porque el 24 es el cumpleaños de un miembro, el server. Y nos vemos en ese evento. Tía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!